¡Basta de abuso con el pueblo chileno! Yo recibo 80 mil pesos. ¡No abuso en violencia! ¡No abuso en violencia! 140 mil pesos. Trabajé toda mi vida. ¡Cultidio social! ¡Cultidio social! Yo 80 y tanto, 80 mil pesos. A todas luces, pensiones bajas que mantienen en asco a miles de adultos mayores que tras el esfuerzo de toda una vida reciben montos irrisorios, se sienten violentados. Por ello, se tomaron la AFP Pro Vida de Concepción este viernes. Estamos pasando por la miseria más grande en nuestra historia después de haber trabajado toda la vida. Hoy día, unas pensiones de calamidad que están en nuestra gente. Tenemos muchos socios postrados en cama de enfermos, muriéndose del hambre y de enfermos a la vez. Imagínense dónde hay que pagar arriendo, comprar las cosas, el gas, luz, agua. ¿Qué hace usted con 80 mil pesos? ¿Qué haría usted con 80 mil pesos? ¿Le duraría un mes? Con carteles, pancartas e incluso encadenando el acceso, manifestaron su postura al interior de la sucursal. Porque no destrujan, no rogan esta AFP. Hoy día, los jóvenes también se están manifestando. Esto fue impuesto a balazos en tiempo de la dictadura. Nosotros, cuando estábamos los sindicatos luchando para que esto no se instaurara, a nosotros nos amedrentaron a balazos y con represión y con tortura. Este modelo privado está fracasado, está fracasado toda vez que la prognosis dice que el 60% de los trabajadores y trabajadoras de Chile se pensionarán con menos de 150 mil pesos mensuales. Es una máquina que produce pobres. Luego de media hora salieron a la calle a marchar, causando alteraciones al tránsito. La manifestación terminó sin detenidos.